Frida Santiago Ramírez y Jorge Alberto Vázquez Arellano fueron los ganadores del primer triatrón Spring en la categoría libre en sus respectivas ramas, celebrado en la zona tradicional del puerto de Acapulco iniciando la competencia a las 7 de la mañana en la disciplina de natación en un recorrido de 750 metros en el mar de la bahía de Santa Lucía teniendo como salida y meta Playa Tamarindos para continuar el seriado en bicicleta iniciando el recorrido de Playa Tamarindos con dirección a la Diana Cazadora dando cuatro vueltas al circuito para realizar 20 kilómetros en bicicleta así continuó la competencia en atletismo de Playa Tamarindos con dirección a Playa Las Hamacas recorriendo cuatro vueltas para recorrer los 5 kilómetros en la rama femenil fue para Frida Santiago Ramírez quien realizó la prueba con un tiempo de 1 hora 30 minutos 52 segundos el segundo lugar fue para María Luisa Castillo con un tiempo de 1 hora 33 minutos 12 segundos el tercer lugar fue para María Teresa Lozano Rómulo quien registró una hora 34 minutos 34 segundos muy bien, yo creo que fue una buena organización y la verdad estoy muy contenta con el evento está nadada súper bien, la rodada un poco cansado y la corrida también cansado pero pues sí se pudo yo creo que es importante hacer deporte para inculcar a los adolescentes a que vayan por un buen camino en la rama varonil fue para Jorge Alberto Vázquez Arellano parando el reloj en 1 hora 12 minutos 3 segundos el segundo puesto fue para Martín Bernal Ventura quien hizo 1 hora 16 minutos 13 segundos mientras que Juan Luis Jacinto Orbe realizó un tiempo de 1 hora 16 minutos 57 segundos quedándose con el tercer puesto ambos retletas de la Universidad Autónoma de Guerrero pues muy divertido la verdad fue un entrenamiento para mí pero la verdad un poquito competitivo sinceramente sí se calientan los ánimos ya en cuestiones de competitividad con mis compañeros pero muy divertido al principio y pues la verdad con la satisfacción de haber llegado en segundo lugar general tengo el triatlón de Tequesti Tengo que ese sí es seguro y el de Veracruz esos dos son para mí mi objetivo pues bien no he entrenado nada de que es bici carrera pero me sentí bien de las piernas todo eso fue como que una competencia más que nada porque tengo un puerto a lo que es la Olimpíada Nacional de Aguas Abiertas he estado entrenando lo que son 3 horas, 2 horas y media la carga en las piernas y ahorita que ya no siento las piernas del triatlón sí, ahorita el objetivo principal es la Olimpíada Nacional en la categoría mixto se le adjudicó Jordán Agustín Pacheco Kevin Telésforo de Jesús y Andalón Alarcón con un crono de 1 hora 24 minutos 28 segundos al final del evento se entregaron trofeos y medallas a los 5 primeros lugares de cada categoría Universidad Autónoma de Guerrero una universidad de calidad con inclusión social mundo 3 2 ¡Gracias!